...y la motivación inmediata para la iniciación de la tarea fue el impresionante bombardeo de la Villa Vasca de Guernica por parte de la aviación alemana que apoyaba la acción de los... ...quien por estar profundamente comprometido en aquel momento con la causa republicana ya se consideraba un refugiado. Su primera reacción ante la noticia del bombardeo y ante las fotografías de las ruinas de la ciudad arrasada no fue ilustrar el bombardeo mismo. No hay aviones, ni bombas, ni explosión. ...en su obra artística y estaban profundamente arraigados en la experiencia personal de Picasso, ...quien por entonces acababa de atravesar un periodo plagado de dolorosos conflictos personales. La humillación y la impresión sentidas ante el horror del bombardeo se vieron potenciadas por la acumulación de emociones conflictivas... ...que se habían conservado en su vida de relación. ...todas ellas se transformaron e intensificaron en una imagen final. ...porque Picasso nunca se propuso representar el suceso ni tampoco simbolizarlo o alegorizarlo. ...más bien, en múltiples niveles de significado y de emoción, tanto en lo humano como en lo artístico, se propuso crear un cuadro poderoso y personal. ...se puede pintar un cuadro con palabras, dijo Picasso alguna vez, ¿y qué otra cosa es el Guernica que un desgarramiento hecho poesía? ...